Y a propósito del tema del hospital y de la salud, hablamos con Jaime Rubiano sobre las razones de la demora para reintegrarse a la dirección de la HV, luego de la decisión de la Contraloría Departamental. A pesar de sus múltiples detractores, aseguró que su regreso no tiene marcha atrás. Jaime Rubiano habló de su regreso al Hospital Universitario del Valle, aseguró que no desistirá de llegar nuevamente a su cargo. Y es, digamos, reconocimiento a que lo que se estaba haciendo estaba bien hecho. No hubiera regresado si la Contraloría hubiera encontrado algo anormal, grave, actos de corrupción. Frente a la descalificación a su gestión por parte del gobernador y el secretario de Salud Departamental, respondió. Mi interpretación es que esto ya es como muy político. Desde el punto de vista técnico, a mí no me pueden acusar de mala administración técnicamente hablando. El hospital estuvo abierto durante tres años, que fue en mi administración, sin ningún problema. Rubiano también se refirió a los rumores sobre la intervención de Esperanza Costa en la administración del HV. ¿Esperanza Costa? ¿Y por qué? Si la crisis es nacional. Esto le está pasando al San Vicente de Paúl, al León 13, a clínicas privadas. El gobernador del Valle, Weimar Delgado, le ha pedido a Rubiano que renuncie a su cargo. Esta vez lo hizo a través de su cuenta en Twitter. Ahora Rubiano solo espera una resolución por parte del gobernador para retomar su cargo.